Y mis creaks, como sabrán, ya salió la nueva actualización de Free Fire. Cambiaron varias cositas, como el lobby, y también implementaron muchas nuevas, como nuevos aspectos en algunos personajes que se activan. Y también lo más esperado, la nieve en Free Fire ha vuelto por fin. Eso y entre otras cosas más. Pero el día de hoy vamos a estar haciendo un reto bastante insano. Y me dice así, Craig, te reto a que ganes una partida, pero solo usando las monedas nuevas que salieron en esta actualización. Ahí están mis cracks, este reto me llamó muchísimo la atención, y pues vamos a intentarlo hacer, porque yo estoy seguro que lo puedo ganar a la primera. Ya que quiero probar estas nuevas monedas que salieron, yo creo que cambiarán un poco el rumbo del juego. Muy bien Neptuno, comencemos. Vale chicos, ya me encuentro en el avión. Y recuerden el reto que tenemos que hacer el día de hoy. Y es que solo puedo agarrar las nuevas monedas en Free Fire. Y pues va a ser un poquito complicado, yo creo. Pero esta vez yo creo que me voy a caer por acá, loco. Catulistigua. Pero ya recordé que no se dice así, se dice Catulistigua. Perfecto. De hecho, porque ya lo puedo leer en la parte de abajo. Así que bueno, consiéntate, Craig, porque quiero ganar este reto a la primera. Perfecto, estoy cayendo y ven por aquí una, por allá otra. Perfecto, voy de una vez loco. No puedo agarrar ni una arma. Este reto es un poquito extremo, pero bueno, vamos a ver cuánto me dan. 200 monedas. Mucho dinero. Bien, con esto yo creo que ya me puedo comprar algo, no estoy seguro. Pero voy a seguir agarrando las demás. Tengo un poquito de suerte, porque no cayó tanta gente en esta parte del mapa. Eso es un punto extra para mí. A ver, córrele, Crick. Cúrrele, Crick. Y por acá parece que vi otra. Uy, aquí está, aquí está, aquí está. Bien, con esto voy a tener 400 monedas. Muy bien, dinero, dinero. Perfecto, loco, necesito más monedas, chicos. Necesito más monedas. Solo puedo comprar las armas. Uy, aquí hay más, aquí hay más, loco. Bien, loco. Ya conseguí otro más. A ver, ¿qué es esto? Uy, pero si son los nuevos. Inhaladores azules evolutivos. A ver, ojo. Vale, me agarré uno por acá. A ver, también voy a agarrar eso. Bueno, armas no. Ahí hay arma, entonces no voy a agarrar esa arma. Y me voy a comprar, ¿eh? Voy a comprar mis primeras armas, porque presiento que en cualquier momento va a llegar la gente. Pensar correcto es lo que hago. A ver, voy a agarrar un inhalador. A ver, por acá. No, no, armas no, ¿eh? Armas no. Vamos, mi primer arma, chicos. No me digas que no hay armas aquí. A ver, la XM8, bien. La XM8 de larga y de corta. ¿Cómo que no hay de corta? ¿Cómo que no hay de corta, chicos? No me la puedo creer, loco. No hay arma de corta. Pero bueno, recuerden que ya podemos comprar habilidades en la tienda. Que eso es algo increíble. Bueno, yo me voy a comprar esta de aquí como para que me diga dónde están los enemigos. Pero lo que me está un poquito... Lo que no me está gustando un poquito, chicos, es que no hay arma de corta en la tienda. Entonces, ni un brillito, mi bro. A ver, voy a comprarme otra, ¿eh? Otra dos armas, loco. Dos XM8. A ver si más adelante encuentro una. Pero mientras tanto voy a tener que jugar con estas. Eso sí es de gáncer. Aunque bueno, de esto es el reto, chicos. A ver, agarré esa arma. La voy a dejar nuevamente. De esto es el reto que vamos a intentar jugar y a ganar solo con monedas esta partida. A ver, por aquí ahora sí puedo agarrar las demás cositas, ¿eh? Ya tengo mis dos armas. Una XM8 de larga y una XM8 de corta. Increíble lo que me tocó el día de hoy, chicos. Bueno, yo creo que ya es hora de ir buscando gente, ¿eh? Voy a lootear por aquí rapidito. Uy, aquí hay una MP5. Pero no la voy a agarrar, ¿eh? Porque yo sí soy ilegal en los retos. Para que vean nada más. Me huele que son inventos tuyos. A ver, por aquí tengo más cositas, bro. Pero no las puedo utilizar. Otra aquí se me ha hecho un casco muy bien. A ver, bueno, bueno. Ahora sí, loco. Una vez que yo tengo estas armas en mis cracks, ahora sí. De una vez me voy a ir al rush. Uy, aquí hay un hongo, loco, ¿eh? Me lo voy a comer, me lo voy a comer. Perfecto, ahora sí que me comí el hongo. Vámonos de una vez a buscar gente. Uy, por aquí hay otra cosita. Bien, un inhalador. Esos inhaladores son buenos. Para los que no saben para qué sirven esos inhaladores, les voy a contar yo. Y es que con esos inhaladores vas a poder correr más rápido por unos segundos. ¡Vente a la! Y aparte de eso, te va a subir el EP también por unos segundos a medida que pasa el tiempo. No digas mamadas. Ahora sí, chicos, vamos de una rush, loco, ¿eh? Aunque me estoy preocupando un poquito porque si se fijan... Ya quedan 19 personas, loco. ¿Esta partida qué le pasó? Esta partida está súper rara. No me la puedo creer. A ver, voy a agarrar todo esto por aquí. Mejor aprovecho el bug. Más cositas, aditamentos. Muy bien, todo me sirve, ¿eh? Todo me sirve, loco. Espero poder ganar la partida con 2XM8. Increíble, loco. Hace mucho que no hacía un trato tan difícil como este. Pero bueno, chicos, ya no me voy a desconcentrar tanto, ¿eh? No me voy a desconcentrar tanto porque me están robando todas las personas, loco. Ya no hay gente por aquí. Sí, es cierto. No me la puedo creer, loco, ¿eh? Bueno, lo importante es que tengo 300 monedotas. Así que no me preocupo tanto, ¿eh? Yo no voy a hacer nada más bien. Me voy a quedar calladito. Me voy a quedar por aquí looteando. Que las personas tarde o temprano van a tener que llegar. Y mejor que no me salgan tan rápido. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no tengo arma de corta y tendría que enfrentarlo solo con una XM8 de larga distancia. ¡Uy! ¿Vieron eso? ¿Qué? ¿Quién? Parece que por acá apareció alguien. A ver, voy a acercarme un poquito, ¿eh? No les confirmo nada, pero... Uy, acá está, acá está, acá está. Bien, lo maté, lo maté, lo maté. Lo remato. Remato y vamos. Mi primera kill. Uy, lo voy a lootear. Lo voy a lootear. Al parecer hay una cosa de monedas y el men no se la agarró. No sé por qué. No sé qué estaba pensando ese loco, bro. Espero que no haya más gente. ¿Aquí había gente? No estoy seguro, ¿eh? Pero voy a lootear, voy a lootear. Vale. Uy, ahí hay una persona aparece. Al parecer, loco, hay una pared. Y también un Hydro significa que hay una persona. Sí, efectivamente. A ver. No puede ser. ¿Qué hice? ¿Qué hice, qué hice, loco? Casi me regaló, no me la puedo creer. A ver, a ver. Ya se va aproximando el men. Mucho cuidadito. Ya se va aproximando, chicos. Vamos, 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 vamos. Ya lo tengo tocado. Ya lo tengo tocado, yo lo tengo tocado, yo lo tengo tocado. Ya lo tengo tocado. No me la puedo creer. Ah, mamoncita, mija. Se me acaba de encerrar, pero yo le tengo un... ...regalito. Ya tengo un regalito, chicos. Vamos a poner eso por aquí. Vamos a ponerlo por acá. A ver, no se revienta eso. Ya se está reventando, ya se está reventando, chicos. Ya se está reventando, ya se está reventando. ¡Oh, my God! En tu caso lo mandamos. ¡A la bestia ese tiro que le di, gente! A ver, y todavía le tenía otra mina, por si acaso me escapa de loco, ¿eh? A ver, voy a agarrar... No, no, voy a agarrar mejor la habilidad. Y la voy a activar, ¿eh? De hecho, ahí la tenía y no la activaba, chicos. Bueno, looteamos y me retiro de aquí. Quedan nueve personitas. No puede ser, esta partida se fue volando. Vale, acabé de vaciar todo lo que viene siendo mi inventario. Cositas que no utilizaba, porque si ya saben, estoy nada más usando un tipo de arma, que es la AR. Específicamente la XM8. Así que bueno, no necesito tantas cosas en mi inventario ahorita mismo. Voy de una a por las últimas siete personas, porque me acaban de matar a uno más. Vale, chicos, ya como tengo mil cien monedas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ocupar una tienda que tengo portátil, que la puedo usar donde sea. No necesito ir a una tienda física, chicos, porque la tienda la llevo conmigo. Bueno, voy a ocultarme aquí. Vale, aquí estoy bien. Y voy a sacar la tienda. Chequen esto, ¿eh? En la puerta de las granadas, agarro la tienda y me la saco. ¡Oh! ¿Vieron? Tengo la tienda aquí, no necesito ir a otro lugar. Esta nueva utilización es increíble. A ver, me voy a comprar algo. Voy a comprar esto. Voy a comprar esto también, ya que tengo ese... ¡Uy! ¡Arma de corta! ¡Uy! ¡Arma de corta! ¡Tengo una gratis! ¡Bien! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Ja, ja! ¡Qué excelente servicio! Yo tengo arma de corta. ¡Perfecto! ¡Miren eso! Ya conseguí un arma de corta y ahora estoy consiguiendo las balas. Yo sabía que sí me iba a funcionar el método. A ver, y por aquí tengo... ¡Uy! Un chip al uno. ¡Bien! ¡Bien, bien, loco! ¡Bien! 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 Yo pensé... De hecho, no estaba muy seguro que me iba a salir un arma de corta, ¿eh? Pero buena, loco. Con más razón vamos a ganar la partida ahorita mismo, mis cracks. ¡Jesucristo, te quiero, nene! A ver, mucho cuidado porque ahorita quedan las últimas seis personas, ¿eh? Los más insáunos de la partida, seguramente. Perfecto. La zona se está cerrando un poquito. Voy a ir avanzando poco a poco, mis cracks. ¡Uy! En la parte de adelante, loco, acabo de ver uno, ¿eh? Voy a acercarme, voy a acercarme un poco. Voy a acercarme un poquito, chicos. Quedan las últimas cuatro personas. ¡Uy! Por aquí hay otro cerca. Puedo ver que llegamos al lugar correcto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quédate parado, quédate parado, quédate parado. ¡Uy! ¿Qué acaba de tener? ¡No! Me estaba cazando otro, chicos. No, increíble. ¿Cómo pude confiarme? Increíble. ¡Uy! Mira qué hace ese. A ver, lo voy a matar. No me la creo. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos! Estaba utilizando la teletransportación. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Voy a lutear a la de acá. ¡Mis cracks! Me faltó utilizar la teletransportación. Esta persona lo estaba haciendo. A ver, pongo eso por aquí. Y voy a lutear, ¿eh? Rapidito, rapidito, rapidito. Luteo todo, luteo todo. Menos las armas, ¿eh? Ya las últimas cuatro. Perfecto. Por acá hay otro chip. Por acá hay otro chip. Lo voy a agarrar. ¡Uy! ¡Pírate, cric! Ah, con quemamoncín. Esa persona me quiere matar de lejos, ¿eh? Mucho cuidado. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Bueno, lo acabo de ver. Está en la pared. Y en esa otra pared rota. A ver, voy a ver si lo puedo localizar. Ahí estás. Le di unos cuantos disparos como para acá. Venga a respetar. Y ahora sí, me voy a ir acercando un poco, ¿eh? Me le voy de frente, chicos. De frente como un verdadero crack. ¿Qué soy? A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Cuidado, que puedo tener gente a mis bordes también, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Qué fue eso? ¿Quién me tiró eso? Alguien se murió, ¿eh? Alguien se murió. Cuida, cuida que haya sido el de aquí. A ver. Cuida que haya sido este. Ahí están los últimos tres, loco. Se mataron al último, solo queda uno. Increíble. Esta partida es mía, entonces, ¿eh? Definitivamente, chicos. Pensé que iba a ser más complicado. Pero no, apenas me llevé tres kills. Bueno, perdóname, crack. No me la puedo creer. ¿Cómo me va a sacar sus cosas, loco? Ese me... Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos un poquito para atrás, loco. Que se me entienden las zapapas. Ya creo que se le... Yo creo que se le gastó todo. Vamos, 70. ¡Mátalo! Me pude haber dado, ¿eh? Bueno, ahora de lanzar granaditas. Una por aquí. Vamos a entrar por acá. Sacamos la habilidad. Maravillosa jugada. ¡Se viene! Prepárate, mi crack. ¡Nos vemos! Se murió, se murió, se murió. Vamos a el emote, vamos a el emote. No hay chance para... En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Sí. ¡Uh-huh! ¡No, no! ¡Oh! Parábulo, con la Sony al final. Increíble. Increíble, chicos. Bueno, reto cumplido. Así que no me pueden decir nada. Soy todo un galán. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.